Y nos vamos de inmediato con información de último minuto. ...y acá del Palacio de Gobierno, que será presidida además por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Hay que destacar que en la tarde de este lunes 20 de febrero regresaron a Venezuela los brigadistas del grupo de tarea humanitaria Simón Bolívar, que cumplieron labores de búsqueda y salvamento de sobrevivientes en Siria, sacudida por dos devastadores terremotos el lunes 6 de febrero con epicentro en la vecina Turquía. Reseñó así en un boletín de prensa la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. Más temprano también, ese mismo día, el ministro para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, manifestaba qué orgullo de regresar con éxito al grupo de hombres y mujeres que dejaron sus hogares, familias y la patria para ir a Siria bajo un espíritu solidario, multiplicando los valores de la entrega, valentía y compromiso. ...Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hace acto de presencia al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Cilia Flores de Maduro. Saluda a esta hora justamente a estos héroes y heroínas de la República Bolivariana de Venezuela que estuvieron prestando su apoyo, su solidaridad en estas labores de rescate en la República Árabe de Siria, así como también en la República de Turquía. Están presentes los embajadores de estas naciones. Además, hay que destacar que los presidentes, el presidente de la República Árabe de Siria y la República de Turquía han manifestado su agradecimiento total al jefe de Estado venezolano, a la República Bolivariana de Venezuela por esta acción humanista, esta acción humanitaria en estos momentos tan difíciles, tan duros, cuando ya se han contabilizado y se han registrado más de 40 mil personas fallecidas. En este acto que tendrá lugar en el Salón Boyacá del Palacio de Gobierno, permitirá un poco conocer la experiencia de cada uno de estos hombres y mujeres en estas naciones que con la frente en alto y siempre con ese compromiso de estar allí presentes, brindando esa mano solidaria en estos momentos. Y como también lo decía el canciller, el orgullo que regresar con éxito el grupo de hombres y mujeres que dejaron sus hogares y familias. Esto tuvo lugar justamente en este regreso en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, al acto de condecoraciones a la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, quienes apoyaron en la búsqueda y rescate en las zonas devastadas por los terremotos en la República de Turquía y en la República Árabe Siria. A continuación, proyección de video institucional del despliegue de las operaciones realizadas por la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar en la República de Turquía y la República Árabe Siria. La Fuerza de Tarea Humanitaria General en Jefe Simón Bolívar representa el espíritu fraterno del pueblo venezolano y la diplomacia bolivariana de la paz, que derrumba fronteras y abre los caminos de la esperanza a los pueblos del mundo. La Fuerza de Tarea Simón Bolívar, que ha ido al mundo entero a llevar solidaridad, catástrofes naturales que han tenido pueblos de América Latina, el Caribe y en el mundo. La revolución ha construido un poderoso sistema de protección civil para nuestro pueblo. Con una preparación técnica y científica implacable, los hombres y mujeres que viajaron a las repúblicas hermanas de Siria y Turquía realizaron el trabajo necesario para brindar el mayor de los apoyos en momentos de devastación. La solidaridad. La República Bolivariana de Venezuela enalteza la labor de quienes forman parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Un equipo enfocado en la prevención integral y poseedor de un alto sentimiento de salvar y proteger nuestros bienes más preciados. La vida y la paz. Tenemos un sistema de gestión de riesgo que está altamente capacitado, tiene mucha experiencia. Es la diplomacia de paz del gobierno bolivariano, de la revolución bolivariana. Es el mensaje de paz del libertador Simón Bolívar. Imposición de la orden Francisco de Miranda en su segunda clase precursor a la fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar, quienes apoyaron en la búsqueda y rescate en las zonas devastadas por los terremotos en la República de Turquía y en la República Árabe Siria. Impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Recibe. Misión de Turquía 2023. Doctora Celina Alfonso, médico forense. Oficial 3, Giuseppe Gabriel Infantino. Oficial Supervisor 1, Walker Rubén Carrillo. Sí, en este momento el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en compañía de demás autoridades, impone esta importante condecoración orden Francisco de Miranda en su segunda clase precursor a los integrantes de la fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar. Es el reconocimiento justamente a estos héroes y heroínas. El grupo de venezolanos que apoyó a Turquía las tareas de rescate de víctimas. Oficial Supervisor 1, Luis Manuel Arias Rondón. Oficial 2, Gabriel de los Santos Brasón. Técnico Marcos David Sequera. Técnico Cazar con el semoviente canino CAY. Continúan estas condecoraciones desde el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores, por parte del presidente de la República, en compañía del vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz y ministro del Pueblo Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, y del mayor general Carlos Pérez Ampueda, viceministro para la gestión de riesgo y protección civil a estos hombres y mujeres, con la condecoración Orden Francisco de Miranda en su segunda clase precursor a este grupo de venezolanos que brindó todo su apoyo en la nación euroasiática, en Turquía, así como también en la República Árabe. Técnico José Ignacio Carmona Pérez, técnico Richard Abraham Pino Gómez, ambos técnicos con el semoviente canino Hades, oficial 1 Sergio Antonio Santos Caicedo. Hay que destacar que retornaron el viernes al país sudamericano con el agradecimiento de las autoridades turcas, así lo dieron a conocer las autoridades venezolanas, el equipo de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar fue recibido en el aeropuerto internacional de Maiketía, en la periferia de Caracas, por autoridades venezolanas y por el embajador de la República de Turquía en Venezuela, Aydan Karamanoglu. Recibimos acá a los héroes, las heroínas de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar que han estado durante 10 días luchando para salvar vidas humanas en mi país, así lo resaltó el excelentísimo embajador de la República de Turquía en la República Bolivariana de Venezuela. Es el reconocimiento que le da a esta hora el aplauso de quienes están presentes por esta acción humanista. En este mismo contexto, el embajador de la República de Turquía en nuestro país manifestó un sincero agradecimiento a las autoridades venezolanas que desde el inicio nos han dado su solidaridad, su amistad, su cooperación y que se refleja en estos héroes y heroínas que están presentes hoy acá en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores. A su vez, el ministro, el canciller venezolano Iván Gil destacó a través de sus redes sociales la vocación de servicio y humanismo con la que estos rescatistas venezolanos contribuyeron al bienestar y a la atención del pueblo de Turquía. En la recepción de los rescatistas también estuvieron presentes distintas autoridades venezolanas justamente para agradecer esta labor. Oficial Coordinador 1, Víctor José Ochoa. Oficial Supervisor 3, Eber John Sánchez Ramírez. Oficial Supervisor 3, Moisés Argenis Acosta. La República Bolivariana de Venezuela siempre presente, siempre con su mano solidaria, su mano amiga de países hermanos como la República de Turquía. Hay que destacar que el presidente Nicolás Maduro hace poco pues se solidarizó con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, mantuvo recientemente un contacto... Oficial Coordinador 1, Mauro José Ramírez. Oficial 3, Javier Israel Román Blanco. Oficial 3, Mayluís José Monzón La Rosa. Como comentábamos, el presidente Nicolás Maduro mantuvo recientemente un contacto telefónico con su homólogo de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para manifestarle su solidaridad en ocasión de la catástrofe acaicida el pasado 6 de febrero del presente año y que afectó a esa nación y a la República Árabe Siria, la cual está dejando un altísimo saldo en pérdida de vidas humanas. Oficial 3, Leonardo José Liendo. Oficial Supervisor Edgar González Castro. Oficial 3, Anderson de Jesús Díaz Tarazona. El presidente Nicolás Maduro manifestó su profundo pesar y extendió sus sentidas condolencias en nombre del pueblo venezolano en este trágico momento que vive la hermana República de Turquía confiando en que las acciones implementadas por el gobierno del presidente Erdogan permitan superar este triste episodio para lograr una pronta recuperación y de esa forma seguir guiando a su pueblo por un sendero lleno de esperanza y de bienestar. El presidente Erdogan agradeció el espíritu fraternal del gobierno del pueblo venezolano demostrando con el envío de la Fuerza de Tarea Humanitaria a Simón Bolívar que junto con las brigadas de salvamento turcas e internacionales... Doctora Sonia Viso, Doctora Lourdes Pérez, Doctor Jorge Alejo Martínez Sanz, Ingeniero William Ascanio Paz. Hombres y mujeres que trabajaron como un solo equipo incansablemente sobre el terreno en la ciudad de Adiyamán. Este gesto ha sido altamente apreciado por las autoridades y el pueblo de Turquía ya que ha dejado patente una vez más la generosidad y el espíritu solidario de un país como Venezuela constantemente asediado por los intereses imperiales y sobre el que pesan injustas medidas coercitivas unilaterales. Hay que destacar más de 900 medidas coercitivas unilaterales. Un bloqueo criminal en medio de este escenario continúa la República Bolivariana de Venezuela estando presente en los momentos más difíciles que viven los países hermanos, en este caso la República de Turquía. Finalmente ambos los presidentes coincidieron en la necesidad de seguir trabajando mancomunadamente la consolidación de una alianza estratégica bilateral. Personal de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, Misión Siria 2023. Coronel Delvis Ramos. Coronel Jorge Luis Tartaret. Teniente Coronel Johnny Blanco. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro también expresó recientemente sus condolencias a su homólogo sirio Bashar al-Assad por los graves daños causados por el terremoto que afectó el norte de Siria y dejó cuantiosos daños materiales y numerosas pérdidas de vidas humanas. En un comunicado emitido por la presidencia a través de un intercambio telefónico, el líder bolivariano Nicolás Maduro envió sus condolencias. Teniente Coronel René Vallejo, Teniente Coronel Darwin Ardiles, Mayor Víctor Villanueva. En esa oportunidad el presidente Nicolás Maduro envió sus condolencias en nombre del pueblo venezolano, al pueblo y gobierno sirio y agregó que el heroico pueblo hermano sirio es capaz de superar las repercusiones de este sismo tal como ha podido superar los 12 años de guerra terrorista impulsada por el imperialismo. Por su parte, Bashar al-Assad agradeció la ayuda humanitaria enviada por parte de la nación latinoamericana y aseveró que este gesto tiene un valor aún mayor. Mayor Otto Sosa con el semoviente Canino Brenda. Capitán Carlos Monsalve, Primer Teniente Jonathan Félix. Sí, como comentábamos, tiene este gesto un valor aún mayor tomando en cuenta las adversidades que atraviesa Venezuela debido a las medidas coercitivas unilaterales, tanto el presidente Nicolás Maduro como su homólogo sirio estuvieron de acuerdo en continuar sumando esfuerzos para incrementar los intercambios entre ambos países en vías de la construcción de un mundo multipolar y multicéntrico y donde siempre ha prevalecido la hermandad, la solidaridad y la cooperación. En estos momentos, pues, seguimos compartiendo con ustedes estas imágenes de este importante acto. Primer Teniente Laura Latovki. Primer Teniente Renzo Salas. Teniente Emily Campero. Acto donde justamente se realiza la condecoración con la Orden Francisco de Miranda en su segunda clase precursor a los integrantes de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar que estuvieron justamente las labores de rescate en la República Árabe Siria así como también en la República de Turquía. Todo ello es en estos momentos el presidente constitucional Nicolás Maduro quien aprovecha de resaltar el trabajo que han realizado cada uno de estos hombres y mujeres que están presentes hoy acá en el Salón Boyacá del Palacio de Gobierno y que justamente durante 10 días estuvieron allí dando esa mano amiga. Hay que destacar que el número de personas fallecidas... Sargento Mayor, Jorvin Ollarves. Sargento Primero, Alfredo Sosa. Sargento Segundo, Israel Montoya. Ambos con el semoviente canino amigo. También la brigada canina está acá. Y destacar que el número de muertos por los terremotos del pasado 6 de enero en Turquía ascendió a 42.310 personas. informó este martes la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias Turcas. En total 42.310 ciudadanos fallecieron y 448.018 fueron evacuados de la región. Según este reciente comunicado, además que Turquía ha movilizado todos sus recursos y medios para llevar a cabo servicios de alojamiento y subsistencia para las víctimas del terremoto desde que los poderosos sismos del 6 de febrero golpearon sus provincias del sur. Dijo recientemente el presidente Reyeb Tayyip Erdogan. Pero además también poner en contexto como parte de este importante acto donde el presidente constitucional Nicolás Maduro conversa con cada uno de estos héroes de nuestra Fuerza de Tarea Humanitaria, Simón Bolívar. Que la Fuerza de Tarea Humanitaria, Simón Bolívar, fue creada por el comandante Hugo Chávez el 3 de junio del 2005, conformado a un equipo multidisciplinario de profesionales. Sargento segundo, Yos Mercerrano. Sargento segundo, Andrés Rizo. Sargento segundo, Kervin Galicia. Cabo primero, José Amaricua. La Fuerza de Tarea Humanitaria, Simón Bolívar, también la conforman especialistas en rescate, búsqueda y salvamento de personas, así como asistencia psicológica y médica. En ella participan funcionarios de protección civil, bomberos, grupos voluntarios, entre otros. La Fuerza de Tarea es parte del trabajo que desarrolló la Comisión Presidencial para la Gestión de Riesgo a raíz de la situación ocurrida en Vargas en diciembre de 1999, quedando demostrada así la necesidad de avanzar hacia un mecanismo de prevención, atención y gestión de riesgo mucho más adaptado a las necesidades de cada localidad. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, conversa a esta hora. Coronel Leodán José Alejandro, médico anatomopatólogo Ángel Reyes, operador canino Miguel Materano con el semoviente canino necro, al igual que el operador canino Félix Núñez. En Venezuela se ha logrado la articulación de todos los organismos que tienen responsabilidad en el área de la gestión del riesgo y protección civil. Es por eso que una vez más la fuerza de tarea se asiente en cada región y hará una valoración del funcionamiento de esta experiencia inédita. Así como el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, ha contado con el apoyo de asesores japoneses, mexicanos y colombianos para evaluar cuáles son las áreas específicas de este tipo de trabajo y fortalecer el conocimiento de los integrantes de la fuerza de tarea. Un importante acto necesario para además condecorar a cada uno de estos hombres, mujeres venezolanos, siempre al frente, en cada batalla, en primera línea, en ese gesto humano de solidaridad, esa colaboración en el momento donde estas naciones hermanas han necesitado ayuda de todos los países del mundo. Y en esta oportunidad, esta ceremonia, se realiza en el Salón Boyacá del Palacio de Miraflores y sucede a escasos días de la llegada de los 50 especialistas, médicos, técnicos, atención de desastres, identificación y búsqueda de alimentos. Que distribuidos en equipos de 25 brigadistas, cada uno prestaron servicio en la ciudad de Adiyamán, al sureste de Turquía y en Siria. Acompañada de la brigada canina, cada equipo profesional desempeñó labores durante 10 días, enrumbándose a las zonas afectadas, el martes 7 de febrero. En simultáneo, al traslado de equipos técnicos especializados, el gobierno nacional envió alrededor de 10 toneladas de medicamentos, alimentos y agua potable a Siria y a Turquía. Palabras de la ciudadana doctora Celina del Valle Alfonso, en representación de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, quienes participaron en la República de Turquía. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, comandante general Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes al almirante jefe Remigio Ceballo. Buenas tardes al mayor general Pedro Puedes Ampuedas, a la primera dama de la República, a los diferentes que nos acompañan hoy, de Turquía, de Siria y al ministro de Exterior. Quiero hacer un resumen un poco de cuál fue nuestra misión y cómo la cumplimos. Le puedo decir, ciudadano presidente, misión cumplida. Lo que usted nos ha enseñado y los legados de Chávez y el gobierno bolivariano de Venezuela. Compromiso, lealtad y humildad. Eso fue lo que llevamos nosotros para Turquía. Yo no sé, para los que estamos aquí, pero mis compañeros, nosotros fuimos el primer país o uno de los primeros países en llegar a Turquía y darte respuesta. Llevar ese calor humano. Mi grupo o mis compañeros fueron 27 integrantes, 20 de protección civil preparados en las diferentes áreas, 6 del Servicio Nacional de Medicatura y Ciencia Forense, entre odontólogos, veterinarios y dos operadores caninos, y un médico forense y un ingeniero de Fumbisi. ¿Cuáles eran las actividades? Al llegar a Ankara, a llegar a las ciudades que eran afectadas, que fueron 11 provincias de Turquía afectadas, con un diámetro bastante amplio. Era ver un pueblo que, además que reconoce al venezolano, que lo adoran, presidente, porque uno decía Venezuela y contestaban, Venezuela, Maduro, Bolívar. Y aprendí un poco y lo conversaba ahorita con el excelentísimo embajador de Turquía aquí en Venezuela y decía, qué increíble que en Hatay conocen a Francisco de Miranda, porque Miranda pasó por ahí. Y con los traductores pude entender un poco más de la cultura. Nuestro trabajo se basó en ayudar y pudimos ayudar 15 evacuaciones en conjunto con otros países de ayuda humanitaria de recuperación de cadáver. Y a los 150 horas, a los 7 días, con una temperatura extrema de menos 8, menos 14, porque había viento, pudimos recuperar a una femenina viva. Siempre lo he dicho en mis otros reportajes. Lo digo en mis otros reportajes, es un dios, es un dios que tenemos que tener presente y son legados. Para concluir, quiero decir que escuché una frase de Bolívar estando en Turquía con uno de mis traductores, que decía algo así como, si me quedan dos días de vida, solamente lo quiero pasar contigo y nada más contigo. Si escuchamos esa frase, a mí, si me quedaran dos días, un minuto o algo, quisiera seguir en mi país, en esta revolución y dando lo mejor de mí. Gracias, presidente, por esta oportunidad de crecimiento personal y profesional que nos dieron a todos. Es el aplauso. Palabras del ciudadano coronel del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Delvis José Ramos Gómez, en representación de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, que participó en la República Árabe Siria. Buenas tardes, mi comandante jefe, Nicolás Maduro Moro, mi admirante jefe, Remigio Ceballos Hichazo, ministro de Género Justicipal, mi mayor general, Pérez Ampueda, viceministro de Gestión de Riesgos, mi primera dama, y los compañeros de la embajada. Nosotros somos el grupo de tarea humanitaria Simón Bolívar, mi son humanitaria Simón Bolívar, los que nos encontraron en Siria, mi comandante jefe. Llegamos al Damasco, nos trasladaron a Latakia, grupo de centro de impacto, donde eran 95 compañeros multidisciplinarios, con tres K9, caninos de búsqueda. Nos dividimos en tres grupos, uno de 9, 10 y 9. Cada uno se encargó de un K9, para la búsqueda y rescate y salvamiento de las víctimas. Mi comandante jefe, una vez finalizado nuestra misión allá en Siria, nos dirigimos a la casa de abrigo, donde nos encontraron los menores niños, dándole un abrigo, un apoyo por las pérdidas de sus familiares, viviendas, brindándole juego didáctico, como fútbol, tirolina, rescate, para que ellos se sintieran un poco más agradables. Proyección del video de salutación de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, quienes se encuentran en operaciones de combate y extinción de incendios forestales en la República de Chile. ¡Chávez vive! ¡Anaña sigue! Reciba un saludo de parte de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar, presidente. La Fuerza de Tarea de Venezuela, la misma que creó el comandante Chávez. Una fuerza de tarea, presidente, altamente entrenada y capacitada, con un espíritu inquebrantable de solidaridad, que hoy estamos altamente moralizados y orgullosos de estar apoyando a nuestros hermanos chilenos. En esta terrible situación, acelerada sin duda alguna, presidente, por el cambio climático, como son estos fenómenos, estos eventos adversos, los incendios forestales, el día de hoy, desde aquí, gracias a Dios y a nuestras técnicas y distintas destrezas, sobre todo el combate cuerpo a cuerpo, hemos logrado extinguir las llamas desde Chile. Estamos acá, hemos logrado el reconocimiento, gracias a estas técnicas, de ser una de las mejores brigadas de Latinoamérica. No es la primera vez que la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar está aquí, en tierra chilena, prestando nuestra mano amiga, como usted siempre nos ha instruido. Aquí estamos, rodilla en tierra y las herramientas en las manos, dispuestos a cumplir la misión. Aquí con nosotros, hombres, y sobre todo nuestras aguerridas mujeres, que venimos de tejería y del castaño de nuestro amado pueblo de Aragua, en nuestra querida patria de Venezuela, dispuestos a estar donde se necesite, salvar vidas y los ecosistemas. Gracias, presidente. ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Por el país, por Venezuela! Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes a todo el personal presente, señor, excelentísimo señor embajador de la República Árabe Siria, Kenan Zahir al-Dim, excelentísimo señor embajador de la República de Turquille, Nassi Aydan Karamanoglu, querido compañero, almirante en jefe, Remigio Ceballos Hichazo, ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz y vicepresidente de Seguridad Ciudadana de Gobierno, querido mayor general Carlos Alfredo, Pérez Ampueda, EDECAM del comandante Chávez y viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil y director nacional de Protección Civil. Muy bien, querido compatriotas de la Fuerza de Tarea Humanitaria, Simón Bolívar, doctora Celina del Valle Alfonso, bienvenida siempre, coronel Delvis José Ramos Gómez, quien han llevado la palabra de los rescatistas que de manera heroica han actuado para acompañar en su dolor a los pueblos de Turquille y de Siria. apenas supimos de la tragedia, el terremoto de 7.8 grados en la región fronteriza de Turquilla y Siria, inmediatamente di la orden de activar todo lo que esté a nuestro alcance, de activar la fuerza de tarea humanitaria con toda su experiencia, su bagaje histórica, con toda su fuerza moral para que se fueran de inmediato a apoyar al pueblo de Turquille y de Siria en sus labores de atención primaria del desastre, de atención y de rescate como lo hicieron junto a brigadas de rescate de más de 50 países que llegaron allí. Brigadas de rescate de más de 50 países, pero allí llegó el tricolor, el amarillo, el azul y el rojo de la bandera de la República Bolivariana de Venezuela ondeada con espíritu de paz, con espíritu de amor, con espíritu de solidaridad y cooperación. Ahí estuvo nuestra bandera. Qué orgulloso se siente uno de ser venezolano cuando ve la bandera de Venezuela brillar por lo bueno, brillar por la solidaridad porque no es una bandera que va a invadir pueblos a bombardear o a matar es una bandera que va a salvar vidas, que va a salvar pueblos, que tiende su mano. Esta es la bandera de Venezuela, la bandera mirandina, la bandera del estandarte de los ejércitos libertadores. Esta es nuestra bandera, orgulloso de nuestra bandera patria, orgulloso de nuestro pueblo y orgulloso de nuestra fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar. totalmente orgulloso. Embajador, esta bandera jamás ha salido de nuestras fronteras para ir a bombardear o a matar pueblos, conquistar o colonizar. Esta bandera cuando ha salido, hace 200 años salió a liberar del esclavismo colonial a los pueblos de Sudamérica y lo logró y lo logramos. Y ahora sale a llevar solidaridad profundamente humana y la lleva a nuestro pueblo uniformado, nuestro pueblo, protección civil, bomberos, bomberos forestales como el caso de Chile. Yo quiero agradecer en el caso de Turquille al presidente Erdogan todo su apoyo y sus atenciones a la brigada humanitaria. Conversé telefónicamente con él la semana pasada y le expresé al presidente Erdogan todo mi apoyo personal, humano, todo el apoyo del pueblo de Venezuela. Quiero agradecer al presidente Basar el-Assad de Siria. También conversé, conversamos telefónicamente y le expresé todo el apoyo y la solidaridad del pueblo de Venezuela y mi apoyo personal a esta tarea tan dura que les toca enfrentar uno de los terremotos se dice más destructivos de los últimos 150 años. Señor canciller, compañero Iván Gil presente, es uno de los terremotos, canciller, he estado leyendo más destructivos los últimos 150 años. Y también quiero agradecer al presidente de Chile Gabriel Boric por las atenciones que ha tenido con los bomberos forestales de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar que están a esta hora en este momento en Chile acompañando al pueblo chileno y aplicando sus técnicas para vencer ese tremendo incendio forestal que vivió Chile que está viviendo Chile y que afortunadamente ya empiezan a controlar. También llegaron delegaciones a Chile de todas las partes del mundo y la brigada nuestra llegó con humildad con amor con espíritu su empuje bolivariano y allí están. Quiero agradecerle al gobierno del presidente Boric todas las atenciones y el reconocimiento y el cariño que le ha dado a la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar de los bomberos forestales. Esos bomberos forestales que ustedes ven ahí son del estado de Aragua. Cuando tuvimos la tragedia del 8 de octubre del año pasado en Tejería fueron los primeros en llegar al sitio de la tragedia y salvaron vidas por decenas de personas sacándolos de los lugares que después se derrumbaron. De verdad que es una profesión admirable desde el punto de vista humano. Una profesión que para nosotros los cristianos los que creemos en Cristo el de las catacumbas el Cristo Redentor el Cristo Liberador el Cristo de los pueblos el Cristo de a pie el Cristo que sanaba con sus manos al pueblo el Cristo rebelde que con su palabra derrumbaba a los mercaderes del templo y a los imperios de entonces nosotros los que creemos en ese Cristo rebelde Redentor Liberador apreciamos de manera sublime la labor de ustedes de dar su vida por los demás de estudiar obtener conocimiento para luego aplicarlos en la solidaridad y en la salvación de vidas humanas y en el caso de ustedes aplicarlo en la salvación de vidas humanas en su terruño Venezuela o aplicarlo en cualquier lugar ya me se turquille Siria Chile o cualquier lugar del mundo que llame a la fuerza humanitaria de tarea Simón Bolívar para la salvación para las labores de emergencia por eso quise hacer esta actividad este acto aquí en el Salón Boyacá aquí en el Palacio Presidencial de Miraflores invitarlos a ustedes en el Palacio Presidencial y en el propio Palacio Presidencial apenas constatada la llegada de ustedes desde Turquía y de Siria de haber cumplido su misión de manera ejemplar entregarle estas condecoraciones estos reconocimientos totalmente debidos y ganados por el esfuerzo de ustedes los felicito verdaderamente a todos y a todas y pido a Dios que los bendiga que los proteja misión cumplida felicitaciones y lo que vamos es para adelante muchas gracias que Dios los bendiga por siempre gracias han sido las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro estos hombres y mujeres héroes y heroínas de la República Bolivariana de Venezuela ha dicho el jefe de Estado venezolano misión cumplida estoy orgulloso de la fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar y es que justamente el jefe de Estado venezolano entregó la orden Francisco de Miranda en su segunda clase precursor a los integrantes de la fuerza de tarea humanitaria Simón Bolívar en reconocimiento a su labor en las operaciones de búsqueda salvamento y rescate desplegadas en la República Árabe de Siria y en la República de Turquía luego del terremoto registrado a principios de febrero conversa a esta hora el jefe de Estado venezolano desde el Salón Boyacá del Palacio de Gobierno donde se ha realizado este importante acto de reconocimiento tras esta misión humanitaria humanista allí presentes en dos naciones hermanas agradecía también el presidente constitucional Nicolás Maduro a su homólogo de la República de Turquía Recep Tayyip Erdogan así como también a su homólogo de la República Árabe de Siria Abashab Al-Azab también por el apoyo prestado a la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar es la información con ello vamos a despedir esta transmisión a la Fuerza de Tarea Humanitaria